¿Qué debemos hacer si tenemos algún percance en un túnel? Por ejemplo, en caso de atasco, debemos en primer lugar mantener la calma, pero también encender las luces de emergencia y mantener una distancia de seguridad mínima de 5 metros con respecto al vehículo delantero. Además, entre las medidas que recomienda el Instituto de Seguridad Vial de Fundación MAFRE, destacan parar el motor del coche y permanecer en el vehículo. Asimismo, es recomendable escuchar las partes de tráfico en la radio para estar en todo momento informados sobre la situación de las carreteras. Pero lo que siempre hay que tener en cuenta es que en un túnel se debe circular con la luz de cruce, respetar los límites de velocidad y no efectuar un cambio de sentido ni conducir marcha atrás. No hay que olvidar nunca que nos tenemos que detener únicamente en caso de emergencia y que debemos prestar especial atención a los semáforos y otras señales de tráfico en este tipo de vías. Por último, siempre hay que respetar las instrucciones del personal del túnel y las informaciones de los paneles de mensajes.